Muy buenas a todos, ya han pasado unos cuantos meses desde que hice el primer vídeo de las recetas de Path of Exile y hay algunas que han cambiado y otras que se han ido añadiendo con los distintos parches y además ahora pues con las carreras y los logros pues está un poco esto un poco en la poca de todos así que voy a hacer un poco de repaso de algunas nuevas o algunas que son interesantes que tenéis que conocer Bueno, en primer lugar voy a empezar por unas recetas que aunque no están en los logros de las ligas son interesantes para cuando hagáis personajes nuevos o para cuando hagáis carreras el primero de ellos es conseguir una poción de nivel superior si nosotros vendemos tres pociones del mismo tipo, en este caso las pociones que curan 300 de vida el mercader nos da la que cura 380 y siempre así sucesivamente incluso con las de mana la segunda receta que podemos encontrar es si nosotros vendemos un Orph of Augmentation con un Quicksilver y unas botas, obtendremos unas botas con 10% de movimiento pero nos va a rerolear el número de sockets pasan a ser botas mágicas y bueno pues esto está muy bien para hacer carreras si tuviéramos unas botas mágicas y le hacemos esta misma receta conseguiríamos en vez de unas del 10 unas del 15, del 15 al 20, etc. nos volvería a rerolear los sockets pero nos mantendría lo que serían los modificadores del objeto no obstante si en vez de eso utilizamos unas botas amarillas como es este caso aquí lo que pasa es que nos baja pues efectivamente sube del 15% de Movement Speed a unas del 20 pero perdemos el resto de atributos y lo mismo nos vuelve a rerolear los sockets ahora ya entrando en lo que serían pues recetas específicas comentaros que aparece la receta del Regal Orb y esto bueno pues ya se cambia hace unos meses esto afecta al Regal Orb, al Chash Orb y al Orph of Chance entonces esto sería, bueno no tengo aquí los objetos sería lo típico que cuando vendes, bueno hostia que acumulando la carpeta mierdas pues mierdas efectivamente si vendes objetos de item level un pack completo, entiéndase por pack pues un casco, un arma, un escudo, dos anillos, un amuleto, un cinturón, etc. todo amarillo pues ahora te miran el item level esto lo han hecho así porque había gente que se dedicaba a sacar todo el rato caos y caos y caos con multibox entonces ahora por ejemplo si los objetos son de item level inferior a 60 como sería este caso pues obtendríamos un Orbe de Chance para recordaros que para poder ver el item level bueno pues tenéis que tenerlo seleccionado en el inventario yo es que he utilizado una macro y escribís item level y entonces os dice el item del objeto entre todos los objetos de nivel 60-74 obtendréis un caos y del 75 en adelante sería un regal continuando un poco con esto bueno la receta del Divine Orbe a mi me parece muy difícil para el logro porque sería vender directamente al mercader un objeto de 6 link y eso a mi me da mucho dolor pero bueno más que nada porque solo puedes vender por muchas más cosas esto de objeto mágico sin identificar y objeto raro sin identificar esto en su día no lo expliqué bien así que os lo explico ahora es simplemente vender pues por ejemplo 5 Crystal One identificadas a azules y me dan una Crystal One sin identificar y de esa forma me salta el logro y lo mismo pasaría con las amarillas ahora que lo veo aquí la receta del Orph of Alchemy en su día creo que tampoco la expliqué bien y hay una nueva variante que bueno no sé en qué parche salió que si tú vendes un objeto amarillo del 20% de quality un objeto azul del 20% de quality y un objeto normal del 20% de quality pues te dan un Orbe de Alchemy si este objeto azul estaría sin identificar pues serían dos Orbes de Alchemy pero como no es el caso pues me dan solo uno y bueno queda por ver otro otro algo que os voy a enseñar con otro personaje ha aparecido una receta nueva que aparece aquí pues en el logro bueno aquí estoy en default y es la del Orph of Scurring y aunque el Orph of Scurring es bastante común pues es un poco enravesado conseguirlo porque tienes que vender un objeto amarillo que tenga exactamente dos modificadores esto como lo haces pues utilizando un regalor que lo que pasa es de mágico a raro y añade pues una propiedad entonces esto es un mágico que tiene una única propiedad si yo lo regaleo obtengo un amarillo que tiene dos propiedades y al venderlo al mercader pues me da el Orph of Scurring que bueno pues esa sería la receta de momento no tengo suficiente regal en la otra liga entonces lo he tenido que hacer aquí en la normal ¿veis? aquí la tenéis otra receta, la del Chisel se consigue vendiendo un mapa del 20% de quality o varios mapas que sumen un 40% de quality que esa también es una receta nueva la de Any Map pues esta se consigue vendiendo tres mapas del mismo tipo y te dan automáticamente un mapa de nivel superior y aquí nos quedaría por ver estas tres que son de las nuevas ligas funcionan en Onsload en Anarchy no lo he probado porque no tengo personaje de Anarchy y esta es muy sencillita consiste en vender un amuleto de Jade por ejemplo y un amuleto de Lapis con un Transmutation y de esa forma consigues el Torquesa y bueno pues si haces todas las combinaciones con el Amber son tres combinaciones posibles pues consigues los tres amuletos nuevos y ya por último comentaros que hace unos días apareció el desarrollador del juego diciendo que existen todavía recetas secretas que solamente una persona la ha descubierto obviamente si una sola persona la ha descubierto no aparecen aquí bueno hay una receta que sí que se ha descubierto recientemente que es la de pero no la piden me parece la del orbe este ¿cómo se llama? el orbe de Regret que me parece que aquí no la veo y el orbe de Regret se consigue vendiendo pues un objeto estampado y el objeto estampado pues se consigue utilizando pues el orbe este nuevo el orbe eternal y la otra receta que dicen que no se ha descubierto todavía que solamente una persona la conoce y lleva funcionando desde hace 18 meses se cree que es la receta la famosa receta del exaltedor pero todavía nadie sabe cómo se consigue y Chris el desarrollador del juego ha dicho que están implicadas las famosas plumas albinas de los roas que son dificilísimas de conseguir y puede que también alguna receta probando con únicos yo bueno un amigo mío ha probado a vender un set completo de únicos eran todos de level bajo con una pluma y no pasaba nada así que bueno si alguna vez descubro algo pues os lo comentaremos bueno hasta aquí el vídeo de hoy y acordaros que os vuelvo a dejar y os vuelvo a subir al servidor pues el pdf con todas las recetas para que os lo descarguéis chao 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 Gracias por ver el video.